Vamos a ver otra información que también es aberrante porque tiene que ver con dos jóvenes que han sido detenidos el día domingo en el departamento San Rafael y Tunuyán por distribuir pornografía infantil. Uno de los detenidos sería menor de edad. El día viernes pasado la Fiscalía a cargo del doctor Garay remitió una alerta a uno que está relacionada con este tipo de delitos a la Fiscalía a cargo de Javier Giaroli, quien es el que está a cargo de las circuncripciones tanto tercera como cuarta, es decir, todo lo que es Valle de Uco y sur de la provincia. A partir de estas alertas se remitieron unos allanamientos que se realizaron el día domingo en forma simultánea, tanto en el departamento de San Rafael como en Tunuyán. Allí, Tano, lo que se encontró fue aberrante porque el material que justamente se allanó fue a través de computadoras, de pendrives, de diferentes dispositivos electrónicos que estaban en la vivienda de estos jóvenes. En el caso de Tunuyán se secuestró un video que tenía pornografía infantil, mientras que en el caso de San Rafael 235 videos. Inclusive en el día de la fecha se agregó uno más, por lo tanto son 236 videos de pornografía infantil. Lo que nos podía decir la Fiscalía es que los niños son muy chiquitos y por estas horas se está investigando si pertenecen al círculo íntimo de estas personas, principalmente del caso de San Rafael. Y para finalizar les cuento que con respecto al caso de San Rafael y el caso de Tunuyán, se está tratando de ver si hay una vinculación entre ambos casos. Eso quería preguntarte, Sofía, si se ha podido determinar si están relacionados. Por el momento no estarían vinculados, pero a los investigadores hay algo que les llama mucho la atención y tiene que ver en primer lugar por el mismo modus operandi. Y por otro lado, las fechas de los videos. Por lo tanto se está investigando si existe algún tipo de vinculación entre ambos casos. Por ahora no se descarta absolutamente nada. Sofía, muchas gracias. Que tengas buenas noches. Hasta luego.